Durante los 17 años que la soldado transgénero Melody Thatcher lleva sirviendo, ha visto como las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prohibían a los homosexuales y bisexuales salir del armario y ni siquiera admitían a transexuales, con unas medidas discriminatorias ya superadas que, no obstante, siguen pesando en la institución. Esta suboficial de la Fuerza Naval en la reserva de 41 años está contenta por la reciente decisión del presidente Joe Biden de revertir la orden de su predecesor, Donald Trump, de prohibir a los transexuales ejercer como militares, aunque todavía queda un buen trecho hacia la igualdad total. Eran años en los que estaba en vigor la política Don't Ask, Don't Tell, instituida por la administración de Bill Clinton en 1993 y derrogada en 2011 por Barack Obama, por la que se prohibía a las personas abiertamente homosexuales, lesbianas o bisexuales, ejercer en las Fuerzas Armadas. Como dice su nombre, los militares homosexuales o bisexuales podían servir siempre y cuando no hablaran de su orientación, al tiempo que a sus superiores se les indicaba que no preguntaran. Para volver al servicio activo, se suele celebrar una ceremonia en la que el militar pronunció unas palabras. Fue un momento feliz, únicamente empañado por el anuncio de Trump unos meses antes en un tuit, en julio de 2017, donde informaba de su intención de prohibir a todos los transgénero en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, meses después, fue ascendida y el verano pasado se convirtió en la primera soldado de la Armada abiertamente transgénero en ser seleccionada para un puesto de comandancia. Según datos del Centro de Pensamiento Independiente, Palm Center, en 2018 se calculaba que había unos 14.700 militares transgénero en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de los que 8.980 estaban en activo y 5.727 en la Reserva Especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!